En un carro gran Marquis y barrigo ver estos campos Y en otros un guardaespaldas que lo venían escoltando Cayeron en una trampa de grandes del contrabando Con puros cuernos de chivo comenzaron a tirar Matando a Rigo al instante y a su guardia personal Viriendo a gente inocente que cruzaba el boulevard Dicen que había estado preso por ser narcotraficante Y a los meses que él salió lo hallaron lleno de sangre Le habían cortado los brazos por orden de un contrincante Se puso brazos costizos pero no se le notaban Porque de todos calibres las armas las disparaban Pero cuando lo mataron descuidados se encontraban Murió rico ver estos campos en la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó porque ya muy alto andaba Era competencia grande con mucho poder contaba Tenía que ser sin aloense De la familia salcido Fue primo del cochiloco y del difunto gavirón Como todos los alcidos tenía que ser su destino